Y aquí les presentamos, el grupo más sobresaliente de la Unión Americana De hecho le Pablo Luna y Julio Ramírez Desde Nueva York, estrellas de la cumbia Y solo queda vivir en nuestros recuerdos Yo ya no sé qué voy a hacer Con su amor yo no voy a poder Por favor no me lo quise así Que sin ti yo no puedo vivir Solo me quedan recuerdos de ella Solo me quedan recuerdos de ella Solo me quedan recuerdos de ella El famoso Morenito Y Junior García Nueva York Yo ya no sé qué voy a hacer Sin su amor yo no voy a poder Por favor no me dejes así Que sin ti yo no puedo vivir Sin su amor yo no puedo vivir Solo me quedan recuerdos de ella Solo me quedan recuerdos de ella Solo me quedan recuerdos de ella De ella De ella De ella Que sin ti yo no puedo vivir Sin su amor yo no puedo vivir Solo me quedan recuerdos de ella Que sin ti yo no puedo vivir